Música Deja que creéis ir en un nuevo video Un nuevo truquito vale Que me lo había dicho una persona Vale Y es como modear La BF Surfer Que esta furgonetilla Sin perder La tabla de sube Y lo que lleva arriba vale Ya que he estado haciendo pruebas y demás Y Al modearla Con RC bandito Pues pierde lo que es Lo de arriba Vale entonces Dame un segundillo que estoy mirando Cual era la idea Del chaval vale Para Darle la gracia Y mencionarlo En este video Vale Un segundillo Estoy buscándolo A ver Ya está llegando creo yo Vale Por aquí tiene que estar Vale La persona es Muhan Muhan Gamer Gracias a Muhan Gamer Vale que me había dicho Que me retaba A modearla Sin perderlo de arriba Vale Entonces estaba esta mañana Liado vale Buscando la forma Vale Y he encontrado Como modearla Sin perder La parte de arriba Vale como voy Pues Aquí tengo el pantón Modeado vale Y ahora os voy a enseñar Las cosas que tiene Vale para que veáis Y podáis probar vosotros Vale Así que voy a meter Entonces Mira Como veis Aquí está la mejora Que eso da igual La carrocería Se la ponemos Todas De serie Vale Todas Todas las que tenga De serie Vale Si la tenéis invisible Pues Las cambiáis a trasero Y volvéis a poner Las normales Vale Todo de serie Esta tiene Todo de serie Vale Como veis El clasón Si Pero Eso da igual Vale Placayanton Como veis Tiene Placayanton Pintura Y demás Vale Techo de serie Fardones de serie Alerón No tiene nada Le tengo puesto Unas vacas Vale Como veis Viene vacas Y alerón Entonces yo le tengo Puesto unas vacas No sé si eso es Lo que hace Que no se le quite La parte de arriba Al modear Vale Ya que Para este truco Pues vamos a usar El modear El kart Tocar Vale Con lo de desconectar La conexión En el bandido Vale Entonces Como veis Ahí tenéis Lo que tiene El pantón Vale Entonces ahora Nos coemos Estamos en una sesión Por invitación Con puntería Libre Vale Gente Como veis Aquí está la puntería Libre Como veis Ahí Exacto Vale Pues ahora Tenemos que irnos Para el bandido Vale Nos dirigimos Hacia el bandido Y hacemos Como Siempre hacemos Que es el truco De vender LG Y de modear Antiaéreo Y demás Vale Entonces preparamos La desconexión Vale Ya Entonces Ahora también Deciros Podéis poneros Un garaje Lo que sea Vale Menos El arena World Vale Porque si no Da muchos fallos Vale Entonces a lo mejor Te mete para adentro Para lo que es De garaje Y no te sale La opción De modificar El vehículo Afuera De la plaza De aparcamiento Que es lo que necesitamos Vale Entonces Cogemos Flexida a la derecha Y esperamos Que escucha El mecánico Desconectamos La red Nada más Que escuchamos El mecánico Y aquí Aceptamos Rápido W botón De PC Y conectamos La red Cogemos Cogemos Y nos hacemos Un grupito Vale Un grupo de voz Ya queremos Desconectar la conexión Porque a mi muchas veces No me hace El auto guardado Vale Entonces yo por eso Uso lo de desconectar La conexión Porque a mi Lo de suspender La aplicación Muchas veces me falla Y no me hace No me fuerza El auto guardado Entonces pierdo Todo lo que tengo Modelado Con ese truco Vale Entonces Tampoco abuséis Yo siempre os digo No abuséis De este truco Solamente Modear Algunas cosas Así de rápido Que no tengáis Mucho tiempo Y demás Vale O modear Solo Antiaéreos Doomfab MK2 Vehículos Que no puedas Modear De normal Porque si lo puedes Modear Puede usar El método De bandito Con el Terrorby Vale Modear Con el terrorby O el masivo Que es igual Pero añadiendo Lo del autobús Festivo Y demás Vale Yo lo aconsejo Que si vayas A modear Bastantes Entonces usar El otro Vale El masivo Porque este Puede daros Límite de venta Y es lo que no queremos Vale Entonces como veis Aquí estoy apareciendo En el garaje De la Eclipse Tower Vale Que es el que yo tengo Aquí Me pongo en este Porque donde tengo Una opresor Puede ser Una opresor Una MK1 MK2 Vale Pero que no sea Ni el vehículo Que vamos a usar Ni el que vamos a modear Ni nada Vale Porque si no Se quedará Fuera De la arena World Y tendremos Que liarnos A intentar Meterlo Y que al cambiar De sesión O desconectarnos Y conectarnos Siga dentro Vale Porque muchas veces Se queda fuera Y al volver A la sesión Pues se queda fuera Y no vuelve Dentro Y nos puede joder El truquito Ya que si a lo mejor En el que queremos Coer las mejoras Pues no podemos Coer las mejoras Entonces tendremos Que depender De otro O quitarnos El bugueo O no hacerlo Y volverlo a repetir Y está un rato ahí Intentando Guardar Lo que es El El vehículo Vale Yo me dirío Ya con la opresión A la arena World Y como veis Vais a ver ahora Nada más pulsar La flechita Me sale El menú Vale Entonces muchas veces Cuando te pone La reflexión En el taller De la arena Te mete para adentro Vale Entonces eso es Lo que no queremos Así que le damos Planta de taller Vale Esperamos que nos cargue Y entre a la arena War Y nos dirigimos Al Pantone Vale Recordad Lo que tenía Lo que tenía puesto El Pantone Al principio del vídeo Vale Que le lo enseño Así que ahora Nos dirigimos Al Pantone Y flechita A la derecha Como veis Me sale Para modificar El vehículo A la plaza De aparcamiento Entonces cogemos Blindaje Se lo quitamos Se lo ponemos Otra vez al máximo Círculo Nos dirigimos A vender Aceptamos Seguro que queremos Vender Vehículo vendido Y ahora se nos quedará Pantalla negra Infinita Y buscamos Alguien de puntería Diferente Vale En el caso de este Puedo hacerlo Con un amigo Que tenga puntería Diferente Y así no tenéis Que buscarlo Vale Pero si tenéis que buscarlo En esta alerta Cuando tenga una Alguien que puede tener puntería O no En esta alerta Doble botón de P Y te vuelves a unir Para saber si tiene puntería Diferente o no Entonces tiene puntería Diferente Cancelamos Y este Este truco También se puede hacer En el Con el otro truco De modear De cartucar Metiendo los dos Vale Entonces yo lo estoy haciendo Así para que el vídeo No sea tan largo Y demás Vale Entonces una vez ya Queremos solo Del blindaje Y demás En el pantón Nos subimos A la BF Surfer Vale Y aceleramos Vale Gente Y como veréis ahora Boom Modeada gente Y sin perder La tabla de surf Y lo que tiene arriba Vale Así que nos cogemos Nos bajamos Para que se vuelva a meter Vale Y si lo modeáis Cartucar En el En el taller Pues No hace falta salir Y bajar Y tal Vale Entonces Ya aquí Una vez Si lo hacéis como esto Como yo lo estoy haciendo Si vale Una vez ya La tengamos aquí Como veis Le hacemos Una mejora Vale Para que se guarde Yo siempre aconsejo Hacer una mejora Moverlo de sitio Y Cambiarse La indumentaria Vale Entonces como veis Ya está Full Todo Todo a full Matrícula Le vamos a poner Esta Vale Para hacerle Un pequeño cambio Le ponemos La suspensión Turbo Las ruedas Se las dejamos Y las ventanillas También Vale Para que esté Full mobile Aunque Esta no la tendré Porque esta la quitaré Para poner Otros vehículos Que quiero probar Que se le quitan Asesorios Y demás Vale Si vosotros sabéis De más De algunos vehículos Que se le quitan Por ejemplo Como el Romero Horsey Horsey Creo que se llama Que se le quita El ataúd Vale Y hay unos cuantos más Que se le pueden quitar O poner cosas Como es El caso Del coche de Jimmy Y el de Treo Vale Así que gente Like Favorito Compartir Comentar Suscribirse Para más Si os ha gustado Este pequeño Truquillo De como tener La BF Sufer Sin perder La parte de arriba Modeando Car to car Con el Pantone Vale Al principio Del vídeo Pues tendréis Todo lo que tiene Mi Pantone Para hacerlo Y que no Pierda Lo asesorio Vale Entonces Si vosotros sabéis Y habéis probado O probáis Con otras cosas Y os funciona Pues Me lo dejáis En la cajita De comentarios Igual que si Conocéis también Vehículos Que se le quiten Al modear Cosas Vale A yo probar Y meter Retos En el canal Y demás Así que Muchas gracias A Mahun Creo que era Like Favorito Compartir Comentar Suscribirse A todos los canales Que tengo En canales Amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós